En el marco de la segunda jornada del tránsito a la inmortalidad del comandante Tomás Borges, la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua Anden, con el apoyo del hermanamiento de Hamburgo León, entregó una fuerte cantidad de materiales didácticos a nueve colegios de la ciudad universitaria. Tiene un valor de unos 265 mil cordos. Este material es material para los maestros especialmente, pero también para los niños y para las escuelas. Y esto es producto del esfuerzo que los maestros y las maestras de estas escuelas han hecho, las maestras afiliadas a Anden, para mantener viva la llama de la solidaridad entre estos dos pueblos, como es el pueblo de León y el pueblo de Hamburgo. El día de hoy nosotros damos gracias a cada una de estas personas que tienen, como decía anteriormente, esa muy buena voluntad, aunque estén largo, pero sí están pensando en nosotros, ¿verdad? Y esto pues contribuye a la mejora de la calidad educativa. Gracias.